Hay expectativa ante las nuevas medidas del servicio de inmigración para quienes solicitan la residencia legal en este país. Y es que será mucho más difícil que personas con escasos recursos puedan conseguir llegar legalmente aquí a los Estados Unidos. El servicio de inmigración y ciudadanía será mucho más estricto en cuanto al tema de ser una carga pública, ya que se seleccionarán a los aplicantes que no sean un riesgo para la asistencia pública. Una vez que se encuentren en este país, o sea, que no entren, reciban la ciudadanía y lo primero que hagan sea pedir estampillas, así se la pongo. Ahora se revisarán los ingresos actuales del inmigrante, así como también su historial de trabajo. Estas medidas entrarán en vigor el próximo mes de octubre.